Los 144.000 sellados A lo largo de la historia se habla de este número místico que resonaba en diversas profecías mencionadas en Apocalipsis, Pablo Esmeralda y muchos otros escritos antiguos. Se envió un gran llamado a todos los trabajadores de la luz en los universos conocidos para que me llegaran aquí a ayudar y guiar a este planeta a través del proceso de ascensión. El llamado es urgente. Los 144.000 están despertando, rompiendo su letargo mental y espiritual. Son llamados a cumplir un papel esencial en este proceso de ascensión. ¿Eres uno de los 144.000? ¿Tienes una historia que compartir sobre tu despertar espiritual y tu misión en este tiempo crucial? Este canal se convierte en un espacio para recopilar esas narrativas, para dar voz a aquellos que están despertando y asumiendo su papel en la transformación de la Tierra. A través de testimonios, relatos y experiencias personales, buscamos entender mejor la magnitud de esta misión. Tu historia puede ser la chispa que inspire a otros a despertar a su verdadera naturaleza y contribuir al cambio positivo en nuestro planeta. Así que únete a nosotros en este viaje de descubrimiento espiritual. Comparte tu historia, escucha las historias de otros y juntos despertemos a la vida real para inspirar a otros a hacerlo.